Hola chavos que están aquí, para todos ustedes que están aquí, para el chavita, para el juego, para todos ustedes que están aquí, para el Diego, para el Caguapazo, Pimón, aquí los tiempos, para el grande, para el campo, para los amigos, chingos de la banda, queridos, gracias chavantes a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!